Hola mi gente, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Pues, voy a ir a la lavandería a lavar los cobertores para llevárnoslos mañana. Y este, ¿tú por arriba? Nada más que vengo aquí con Racelito. Tengo bien harta flojera de tener que ir a la lavandería y de hecho no me gusta ir, pero bueno. Bueno, prefiero, este, prefiero ir que a tener que llevarme las cobertores todos, este, todos mugrosos. Entonces, pues aquí voy. Y acá atrás llevo el cloro y el jabón de un polvo. Este, y ahorita les grabo por allá, ¿va? ¡Suscríbete al canal! Pues bueno mi gente, ya vieron que fui a la lavandería y ya lavé las cobijas. Ya no les grabé porque prácticamente me regresé a la casa, me puse a hacer limpieza. Y pues nada, decirles que estoy bien contenta, feliz y emocionada porque nos vamos a ir por dos días de campamento. Y vamos a estar yendo a un lugar bien bonito. Es una laguna. Probablemente estaremos, este, rentando una cabaña. Así que pues bueno, es una experiencia totalmente diferente y se las quiero compartir. Ya es noche y ahorita estamos haciendo los preparativos de las cosas. Y pues nada, ya tal vez el día de mañana estaré, lo que viene siendo, ¿no? Compartiéndoles cuando andemos por allá. Y pues nada, aquí está el esposito bien apurado. Está bien apurado limpiando la maleta. Él anda como niño con juguete nuevo mi gente. Miren, ahí anda el esposito. Limpie, limpie la maleta, ¿verdad, Bibis? Sí, ahí van las cositas. Ya fuimos, fuimos a comprar suministros, fuimos a comprar bombones, café y vamos a llevar para comer. Estaremos llevando para hacer de comer hamburguesas mi gente. Al carbón. Al carbón, porque el esposito dice que sale más barato que andar comprando por allá. Así que pues bueno. Los vamos bien recortados de presupuesto. Pues sí, pero ya lo bailado, ¿quién no lo quita, verdad? Es que ya estábamos bien enfadados mi gente. De verdad estar aquí en la casa. Y pues bueno, ahí anda el esposito bien apurado limpiando su maleta. Y aquí está el carbón. Sí, ahorita ignoren todo mi gente. Tengo ahorita la casa hecha un desastre. Pero pues bueno, lo importante es de que ya vieron que estuve yendo al... ¿Cómo se llama? A la lavandería. A la lavandería. Entonces pues bueno, fuimos a comprar para hacer este de comer. Vamos a llevar, vean, sopas maruchanes para hacer hamburguesas. Llevo esta ollita para hacer café. Aquí llevo el café. Y esto. Así es, ese es un talco para tu papá, para sus pies. Y este, un café para hacernos cafecito, galletas. Para mi raselito. Y botana. Y de este lado, pues por aquí ya tengo algunas que otras este cobijas. En esta mochila te llevo lo que es la ropa. Y esto mi madera. Ah, esa es una pastilla para el baño que compramos. Y aquí anda el esposito bien apurado. Que ya tenía rato que estaban alzadas la mochilita y entonces pues... Estaba llena de polvo. Estaba llena de polvo y ahorita es cuando. Tiene que usarla. Ajá. Sacarla del clóset. Sí. Eh, ¿qué les digo? Todavía falta acomodar y alistar algunas cosas que nos hacen falta. El día de hoy nos estaremos durmiendo muy temprano. Porque mañana, desde muy tempranito, tenemos que ir al autobús. Hacen una experiencia totalmente diferente. Un vlog de verdad súper padre. Así que los invito a que vean este video de principio a fin. Y yo ahorita ya voy a ponerme a descansar. Por ahí una y otra cosilla. Y así que nos estaremos viendo el día de mañana. Y si tenemos la oportunidad estaremos rentando una cabañita. Así que nos vemos hasta el día de mañana. Bye. Ya llegamos mi gente. Ya llegamos aquí a la parada del autobús. Ahí está. ¿Cuál es el sonido? Sí. Y ahorita tenemos aquí todo el tilichero. Todo, todo. Ay no. Ya traemos aquí para desayunar. Nada más esperar al esposito. Porque no sabemos si nos vamos a ir en el autobús o en el splinter. Pero ya pues ahorita a ver qué show. Este, vamos a subir las cosas. Y ya por allá, cuando andemos por allá les grabo. Es bien, bien tempranito. Vean. Ya vamos. Razelito. Hola. Ya casi, ya casi nos vamos. Lo que más me choca es tener que estar esperando mi gente. Pero ni modo. Ni modo. Ahí se ve el templo. Pues bueno. Y ahorita ya. A esperar nada más. Ya casi, ya casi nos vamos a ir. 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 Así, yo viajando ¿Tienes ridículo? Como cuando vas a Estados Unidos y todo te parece aburrido Cuando no conoces nada Cuando sales de tu pueblo y te vas a la ciudad y... Así, así, ¿no? Y el espacito bien chiviado Así cuando te bajan a tambores desde el cerro y sales a la ciudad a conocer nuevas cosas Así, yo viajando Ahí está el chiste del día ¡Gracias! 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 Pues ya llegamos Y están aquí bajando las cosas Pero el espacito Pero el espacito anda allá Ahí anda A ver, ahí quédense ustedes chicos Con permiso ¿Ves? Diles que le abran del otro lado Ya están entregando la habitación Ok Estamos esperando a que las personas bajen sus maletas Y lo que pasa es que ahorita el espacito está esperando a que nos entreguen La habitación y las llaves Y pues bueno Ya ahorita agarrar un lugar Y vamos a estar haciendo pues una fogata Una fogata para calentarlo a la comida Y todo eso Pero pues sí ¿Vale un día dos rodillas o un rodilla? Dos días Dos días de campamento Sí Pero nada más ahorita esperar A que terminen de sacar las maletas Porque como fuimos de los primeros Nuestras cosas quedaron del otro lado Pero o sea El esposito anda por allá ¿Ahora te parece? Como si fuera el Minecraft en la playa Anda por allá papando mosca Pues sí Y ahorita le sigo grabando A ver qué show Ya nos dieron la llave de la habitación para poder ir metiendo las cosas Y el esposito aquí vean Flaquito, flaquito Pero bien ponchado mi gente Como el Pipila Cargando ¿Qué número de habitación nos tocó? 38 38 Ahorita vamos a llegar para allá Ahí vamos Con el mochilón loco Y me caigo Así que pues bueno Anda vacío Sí Primero vamos a llegar a dejar las cosas Instalarnos Y ya ahorita Este Nos vamos a ir para allá Ya llegamos Vamos para allá Ahora sí Al fondo a la derecha ¿Verdad? Literal Ay pues ábrele Ah nos tocó aquí En este Les voy a grabar Aquí están Vean Nuestro tilichero Y de este lado Están las cabañitas Aquí hay una alberca Pero ahorita vamos a seguir viendo Así que Bienvenidos Al house Ah no Al room tour Al room tour Room tour A ver voy a voltear la cámara Porque mi teléfono No es de esos De los que Se voltea la cámara Para De aquel lado Oh Orale A ver a ver Oh Está bien bonita La habitación Vamos a ver Nos incluye Jaboncito Y un rollo Orale Mira Tiene Un mueblecito Y una silla Y otro mueble Y El baño Ya está limpio Ya lo limpiaron Voy a prender la luz Vean Cuenta con La regalera El baño El Lavamanos El espejo Y la lamparita Y otra lamparita La verdad es que De aquel lado No hay habitaciones Aquí está la regadera Soy mala Soy mala Vlogueando Pero bueno Es lo que Lo que se puede ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Sí les gustó chicos? Sí A ver Pásale Pásale papi ¿Por qué pintaron esto? Y está la puerta ¿Qué? Pásale Y este es nuestro Nuestro Room tour Room tour Está bonito Ahí está Padre Y ya el esposito Aquí Instalándonos Esto no tiene manijas Para que se le entiende Porque huele algo Así como A humedad A humedad Uy En nuestra casa Hay humedad Pues sí De hecho El esposito Ni debería de Nos atrae Como la película ¿No? De parásitos No Mamá ¿Qué es eso de arriba? ¿Qué es eso de arriba? Ah Vean Mamá ¿Por qué esto No tiene Ya está Ah porque Esos Las puertas del baño Se cierran por dentro No por afuera Son por dentro ¿Qué es eso de arriba? Es que No 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 Ya con eso No Ay Ay Qué rico Aquí quisiera Tener un pez aquí Yo fíjate que sí Pensé que hasta las dos No se iban a dar las evitas Ay no Pues qué bueno Porque imagínate Andar caminando Con todo el tilichero O ir al autobús A cada rato Ir a sacar las cosas Qué hueva Qué hueva Pues yo creo que Qué tan profunda Estará esa alberca Igual Ahí yo veo niños No hay necesidad De irnos hasta el pulpo Igual Hoy le variamos Ahí traigo los inflables Oh sí Pues aquí está Aquí no hay que promocionar No importa No importa No te preocupes No hay que promocionar No te preocupes Pues bueno Aquí traemos Aquí traemos los suministros Vean Aquí está Ya que el pan El pan de las hamburguesas Ya viene todo aplastado Pero pues ni modo No importa Es que es un hamburgueso ¿Verdad? Hamburguesa Vasos La 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 Unos vasos Para chicos Nuestro paja Para hacer un shower Para darnos un baño Unas bolsitas Para la basura Para que no digan Que contaminamos Ay no vas a estar Sacando todo el tilichero No manches Pues sí está bien Para recomendar Porque vamos a estar dos días Sin andar buscando Y navegándole Ay pues entonces A ver lo que ¿Qué compraste? Repelente para mosquitos Un bloqueador Un proteín Nos remodenamos Ah esos ahorita no Esos son ahorita Que comamos Porque luego Se les quita el hambre Pues hay sopa maruchan A ver Hay sopa maruchan Para hacer hamburguesas 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 Y aquí está Este vean Compramos Queso Me traje hasta el cuchillo Mi gente Ya saben que dicen Mujer prevenida Vale por dos Y hamburguesas De estas de bodega Ahorrerá Y hartos hielitos Y unas chelas Refresco Y algo No No se quiere decir esto Así que pues bueno Vamos a taparlo Para que nos dure más tiempo ¿Sale? Sí Las otras Para el frío La cobijita Sí Qué rico Qué rico Traemos Qué rico Ay qué rico Esta para poner musiquita Oh música Está rico Por favor Puedo dormir ahora Adiós Hay que dormir No no Ahorita nos vamos a meter A la alberca ¿No quieren ya meterse A la alberca? Sí Ahorita vamos Ahorita no Primero hay que acomodarnos E instalarnos bien Carbón para el rato Para las hamburguesas Rico Carbón Porque aquí Aquí también hay para hacer Este como parrillada Carne asada Y eso De hecho ahorita Les vamos a mostrar Ajá Las toallas en el baño Ahorita las paso Para el baño ¿Qué quieres ocupar Esta maleta? Porque Este Para llevarnos Por ejemplo Ahorita que nos vayamos A la alberca Así Este Llevando las cosas Ajá Y este Lo andan cargando Una bocinita portátil Eso nada Y Ascosita Ay qué rico Pues les voy a enseñar Acá afuera Vean Vean Ahí va una mosca Del paludismo Ajá Un mosca del paludismo Ay No toques la tela Vean De la tela ¿No? Se ve bonito ¿Verdad? Sí Y hay unas amigas telas Y vean De este lado Ahí están Las albercas Ahí está Una alberca Está el agua Calientísima Porque es agua termal Vean Ya la espacita Ya la espacita anda aquí Infle Infle A ver si no se me desmaya Y eso que la chiquita Ya me quedé cansada Ajá Ay qué rico Ya quiero andar allá Ay qué rico Ay qué rico Ahorita les pongo su traje Su traje de baño Estás bien gordito Y ya no puede No puede Estás gordito ¿Están contentos chaparritos? Sí Guepa No puedes Estás sin Pues Tranquila Listo Pues ya ahorita Ya ahorita nada más este Ya nos alistamos De hecho ya Ya por aquí De este lado Aquí de este lado Ya acomodamos la comida Trajimos chocolates Sabritas Todo eso Y dicen por ahí mi gente Mujer prevenida Vale por dos Hasta jitomates Cebolla Y chiles en vinagre Me traje para hacer ahorita Las hamburguesas Ya por aquí está Y de este lado En este cajón Aquí ya coloqué Los artículos personales Y estoy bien contenta De verdad Estoy emocionada Porque es la primera vez Que voy a Que vamos a acampar Yo quería Una casita Para acampar Pero Pero pues el esposito No se animó No La verdad Porque hace mucho frío De verdad Ahorita llegamos Ya en la Ya en un poquito tarde Un poquito tarde Pero hace mucho Mucho frío aquí Y ya van a ver Por qué Porque hay Todo esto Son árboles Es como un bosque No es como Sino que es un bosque Grandísimo Y de verdad Y de verdad Que el agua De las albercas Es agua calientita Porque ahorita Los voy a llevar Nada más Que nos estamos Instalando Y ya ahorita Seguimos con este recorrido Espero les guste Vamos a pasar Durante Si Agua en paso Agua en paso Agua en paso Agua en paso Porque aquí está el gran jefe ¿Qué sentido? A explorar Explorar Con los panecitos Todos aplastaditos Ay, yo siento frío No, no siento frío Claro Es más raro Ya eso parece como Si no fuera real Parece como Igual no nos podemos Ir tan lejos ¿Ves? Y irnos allá ¿O tú quieres ir allá Al pulpo? Quieres acá Al pulpo Vale pues ¿Lo quieres? ¿Qué comamos? ¿Usted quiere ir allá? Allá hay una Para que ellos a ida ¿Quieren aquí O en el pulpo? Igual comemos aquí Ya lo vamos a hacer Ah ¿Comemos aquí? Sí, ya acaba aquí Ya estábando Ya no lo ganaron Nada más es uno Ah, vámonos al pulpo Mira, ya hay una bolita Ya me acuerdo Mira esa bolita Ya Vean Ya vamos Este Esta es la laguna Mi gente Es Laguna Laguna larga Así se Ah, no Es la laguna Y nosotros Nos vamos Y ya nos ganaron Bebes Pues bueno Nosotros nos vamos A ir para allá Voy a voltear Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pues vean Es esto Como que me damos un delito Y si ustedes por ejemplo Recorren el puente amarillo Nos lleva a las demás albercas Donde está el agua Súper, súper más calientita Pero ahorita nos vinimos para acá Tenemos bien hartambre Ya una vez que almorcemos vamos a ir para allá arriba Que es donde está el agua Más calientita Y de este lado Allá está el pulpo Está ahí el pulpo Es el área donde está Como el chapoteadero de los niños Y de este lado Está la alberca más profunda Que es para los adultos Por eso es que trajimos Los salvavidas Para estos niños Pero pues bueno Ya ahorita ¿Dónde está pues tu papá? Fue por el carbón Ah, fue a comprar el carbón Ah, fue por Agarrar por el carbón Pero ahorita tiene que ir a comprar leña Para hacer la fogata Porque más al ratito empieza a hacer frío No te dieron un ocote Ay, hasta mera abajo lo ponen Se pasan Te vas a llenar toda la mano de carbón Pues espate, espate, espate ¿Según este es el ocote? ¿Según? Ese que tiene más el ocote Ese palo que está allí Pues el podridito Ah, ese sí es el ocote Ajá Ay, Bobis, antes di que me traje ese Venimos bien cargados Me hubiera traído el mejor Ajá A ver ¿No que se te olvida? Yo lo siento para los que tienen casita De acampar aquí cerca de nosotros Se les va a ahumar No, no se les quema Pero sí se les va a ahumar Órale Ponle encima el palo pues, bebés Se te va a apagar eso No manches Son bien malos para hacer carbón ¿Y eso qué? Yo te prendo Yo puedo enriquecer Órale Vamos primero a almorzar Porque ya tenemos mucha hambre Trajimos este Ahorita porque está haciendo frío De verdad Ustedes pensarán Que hace calor Pero no, mi gente Hace frío La ventaja de que como son aguas termales Está el agua súper calientita Entonces pues A ver qué tal sale este vlog Porque estos los del carro Ya pusieron música Y no quiero que se meta Y ya saben No, por derechos de autor Pero pues ya está aquí El esposito Ya prendió La fogata Y ahorita van a ver Que vamos a empezar a hacer Las hamburguesas Híjole De verdad que es una experiencia Totalmente padre Es bien bonito Porque es relativamente Conectar con la naturaleza Venirte a despejar Te metes a la alberca El agua calientita Si quieren Se pueden traer Por ejemplo aquí Hay unas personitas Que se trajeron Una casita de campaña Este O como se dice Si no Una casa para acampar Pero nosotros Pues el esposito No se la quiso aventurar Porque en la noche Hace muchísimo Muchísimo frío La temperatura baja Así que decidimos Rentar ¿Cómo se llama? Ahí El Cuartito ese Y está bien Así que pues bueno Aquí estar toda La tarde noche Y híjole De verdad que estoy Estoy bien contenta Porque ustedes no están Para saberlo Ni yo para Ni yo para Platicarles Pero yo Toda mi vida Desde muy niña Siempre le Yo le decía a mi mamá Ay ma Por favor Yo quiero ser niña Exploradora Mi mamá siempre fue así Como que No hombre Imagínense Pues pobrecilla de ella ¿No? Ser madre soltera Mantener dos hijos A mí y a mi hermano Pues ahora sí que fue siempre Yo tenía la idea Y quería yo El ¿No? El venir a acampar ¿Qué se sentía estar aquí En la naturaleza? Y ahorita ustedes Y ahorita ustedes Pueden ver como que Si fueran albercas No así Esos son puras albercas Pero no Ahorita vamos a caminar Sobre este puente Y vamos a llegar Hasta lo más alto Y allá Es una alberca Pero nace el agua Desde Desde el suelo Desde la tierra Nace el agua Caliente Caliente Y esto es conocido Como los azufres Así que pues bueno También voy a estar comprando Azufre Para estarme haciendo Una mascarilla Pero eso Ahorita O más al rato Se los estaré Pues ahora sí Compartiendo ¿No? Ya ahorita Empezaremos A que esto prenda Porque somos muy malos Muy muy malos Para Para hacer el fogón Pero bueno Ya ahorita Este ya Ya tengo hambre Mi gente Mucha mucha hambre Pas du soleil 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 nuencioces. Dinero novio. c sensation. A prioritize海is. y yo. gracias. Yo estoy aqui. ya me mas ya me hacía falta mi gente. una merecidas vacaciones. despues de estacionar. mucha la ahí estoy calentando el agua y ya por ahí tengo las sopas para ahorita que salgan que salgan los los niños pues van a salir con frío a un perrito ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno mi gente ya anocheció vean estamos aquí frente a la laguna y estamos caminando porque pues no sé ya saben queremos conectar así este conectar un poquito con la naturaleza. Ahí está vean y por más por más que le estuve intentando caminamos bastante porque la intención era hacer un en vivo pero no se pudo así que pues ya será para la próxima. Pues sí no que el cel tenía demasiada cobertura pues ya vieron que no. De nada me sirvió ni siquiera me puedo conectar a Facebook porque de hecho dije si me deja conectar a Facebook pues hago un en vivo por Facebook guardo el video y ya se los estaré compartiendo por YouTube. Pero pues no se pudo ni modo este a veces a veces a veces las cosas no salen como uno quiere pero pues bueno aquí andamos caminando. Y yo creo que vamos ahorita a hacer una pequeña fogata pero ya del lado de nuestro de nuestro cuartito. Se nos antojó un cafecito porque está haciendo bastante frío. Estamos yendo a ver si todavía estos muchachos se quieren meter al agua a la alberca todavía. Pero el esposito Noel ya está todo entelerido y dice que ya le dio frío. Yo este aquí hace mucho frío la verdad no es por nada pero está para pensarse dos veces. Y pues bueno vamos a seguirle ¿no? Ustedes se hagan de cuenta que estoy en un en vivo ¿no? Yo quería ahí estar platicando ¿no? En el chisme chisme. A ver papi ven vente de este lado. Dame la manita papi. Este pues sí. Aquí vamos toda la family. Ay no. El agua, la alberca de allá de aquel lado está calientita. Está riquísima pero el problema es el frío que está haciendo ya. Pensaba en el frío que se respira. Yo no le hace. Ahorita me meto a la alberca y se me quita ese frío. Ahorita nos metemos. A eso vinimos a disfrutar ¿no? De embalde. Ay bueno. Él se quiere quedar en el cuarto pues que se quede. De todas maneras no tiene ni internet. Yo no sé qué. Y no hay tampoco televisión. Entramos por un túnel. ¿Eh? Y aquí hay luz. Luz, luz. Yo creo que mañana les estaré mostrando esta parte de acá. Vean. Y ya la tendremos. Pues bueno, se llega la noche y se llega la hora de hacer de cenar. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más vamos a hacer de cenar? Pues lo mismo que hice de la hora de la comida ¿no? Y hamburguesas. Y hamburguesas. Así es. Así que el esposito me va a ayudar a hacer sus hamburguesas. Ahí viene. Corre y corre el esposito con su bonche de leña que compró. Por cierto, él compró un puño de leña por 40 pesitos. Ahí está. Este, para las personas que sean de Michoacán y que pretendan ir a los azufres. Pues ahí está ¿no? Venden montoncitos de leña por 40 pesitos. O sea que por 2 dólares. 2 dólares te venden el puñito de leña. Pero esa leña de verdad que no me gustó. Porque aparentemente se ve seca. Pero no está del todo seca. Yo siento que sigue fresca. Porque nada más ahuma mi gente. Ahuma. Y no sé. Luego aparte el esposito le encanta soplarle y soplarle. Y yo le decía que ya no le soplara. Porque yo le decía imagínate te desmayas y ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Pero pues nada ya mejor empezó a soplar ahí con un plato de unicel. Y entre los dos. Entre los dos hicimos de cenar. Así que pues estamos bien contentos. Hasta ahorita ya que estoy en casa editando este video. Les puedo decir que se aventuren a vivir una experiencia acampando. Por lo menos una vez al año es algo que tienen que hacer. De verdad es increíble ver tantas personas que venían en camionetas, en carros, en excursión. Como nosotros que venían con sus familias, con comida, convivían. De verdad que híjole guau. Yo qué más hubiera querido que mi madre hubiera venido. Y aunque yo la invité. De verdad se los prometo. La invité. Mi mamá no quiso venir. No sé. Mi mamá es muy. Pero muy. No sé cómo se le pueda llamar. Es una persona que no le gusta salir de su casa. Es muy ermitaña ¿no? Y pues nada. Este. No quiso venir. Por más que le rogué. Mi hermano. Uh no. Él mucho menos. No sé, él es muy reservado y muy serio. Y él no. Si no. Si no viene mi hermano. Mucho menos mi mamá. Pero bueno. En fin. Ahí estoy ya calentando la carne para las hamburguesas. Y vaya que esa carne salió muy buena. Y fue lo bueno que aguantó bastante esa hielera. Y todo se. Por eso ahora sí que todo se mantuvo bien ¿no? Así que vamos a hacer cafecito. Vamos a preparar unas sopas maruchan. Y volvamos a volver a hacer hamburguesas. Así que pues bueno. Sí o sí tienen que vivir esta experiencia. Y pues ahí está. Discúlpenme de antemano si ven que se mueve mucho lo que es la toma del video. Pero pues bueno. Ahí está Jordan ayudándonos. Y luego pues ahí está el hermanito moviéndolo. Está jugando. Pero bueno ¿no? La intención es lo que cuenta. Así que el esposito también me va a ayudar. Porque por acá hay un dicho o una frase muy mexicana. Que es el que tiene hambre le atiza la olla. Así que pues bueno. El esposito me va a ayudar. Porque pues. Imagínense. Yo ya tenía mis ojos súper hinchados de verdad. Súper súper hinchados del humo. Porque esa leña no salió buena. Hasta el día siguiente que se me ocurrió. Decirle al esposito que fuéramos a caminar. A meternos un poquito ahí. Andar explorando entre el bosque. Y mejor nos trajimos unas ramas secas. Y esas sí salieron muy buenas. Porque como estaba bien seco. Prendió luego luego el fogón. Pero bueno. Eso fue en el segundo día. En la mañana ya casi para venirnos. Así que pues bueno. Ahí está. Seguimos con este video. Si usted está viendo hasta este momento. Siga viendo de verdad. Porque hay algo. Casi al final del video. Que les tengo que compartir. Que estoy súper 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 contenta. Emocionada. Pero bueno. No, 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 no. No me quiero adelantar. Sino que hasta ese preciso momento. ¿No? De antemano también les quiero pedir. Que me ayuden. A que se suscriban. Y pues que me comenten. De todo el video. Que fue lo que más les gustó. Que fue lo que más les gustó. Gracias por ver el video. ¿Qué, chicos? Hola. Hola. ¿Sí se la pasaron hoy? Padre. Muy nice. Nice, 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 mi gente. Ya terminamos de hacer de cenar. Ahorita cenamos, nos vamos un ratito a descansar. Y ya cuando se nos baje la comida, yo sí me quiero meter todavía a la alberca. Al chapoteadero. Que al cabo dicen que el agua de allá sigue estando bien calientita. Pues vamos a ver si es cierto. Así que provechito. Pues bueno, le quité el audio porque los de al lado tenían su fiesta, su pachangurri. Así que pues bueno, quedó muy buena esa hamburguesa. Suscríbanse y vámonos a la habitación. Pues bueno, mi gente, ya con esto yo culmino el día de hoy. Ya estamos aquí en la habitación. Ya nos hicimos un cafecito. El esposito no quiere porque con las hamburguesas que cenó quedó bien lleno. Pero yo sí nos detengo. Ya saben que yo soy bien friolenta. Me da muchísimo frío. Y a mí se me antojó un cafecito. Y aquí estoy, miren, con la galleta. Y de aquel lado están las crías. ¿Cómo se la pasaron el día de hoy, bonitos? Bien chido. Bien chido, ¿verdad? ¿Creen que esto es nuestra casa o no? No, no es nuestra casa. Es una cabañita, un cuarto, una habitación. Pues este, todavía queda el día de mañana. Pero yo creo que ya el día de mañana ya no les voy a grabar. Porque creo que va a ser parte de lo mismo. Si hay algo diferente, pues se los meto dentro del video. Pero pues bueno, de momento ya a descansar. Y a dormirnos temprano para mañana temprano. Irnos a las albercas que están acá de este lado. De la parte de enfrente. Así que pues bueno. Este ya nosotros a descansar. Porque fue un día largo, divertido. Pero valió la pena. Estamos cansaditos, pero valió la pena. De verdad que no cambiamos nada. De la diversión que nos dimos el día de hoy. Así que si les gustó este video, por favor. Suscríbanse y comenten qué fue lo que más les gustó. De lo que les estuve mostrando en este vlog. Así que si un día llegan a tener la oportunidad de venir aquí a Los Azufres Laguna Larga. ¿Sí es Laguna Larga? Ok. A Los Azufres Laguna Larga. Que queda en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Vengan. El acceso creo que cobran 50 pesos. La renta de las cabañas, este, están como entre 800 pesos. Y, este, hay baños. Los baños son gratuitos. Tienen acceso a todo, a todo, a toda la área de campamento. Pueden rentar. Ya en jabón. Ajá. Ah, sí. El raselito quedó bien encantado. Porque dice que nos dieron rollo y papel. Que diga que nos dieron rollo y jabón. Y, pues, bueno, este, ¿qué más? Hay, este, temazcal. Y hay también un área de... ¿Cómo es? ¿Más masajes? Ah, de spa. Hay un área de spa. Una sauna. Hay sauna. Hay sauna. Hay restaurantes. A lo mejor mañana, porque ya se nos acabó la comida de hoy. Pues, solamente trajimos para hacer café, sopas maruchanes. Muy buenas. Y para hacer hamburguesas. Y mañana estaremos yendo al restaurante. De verdad, la comida está súper barata. Nosotros creímos y pensábamos que era cara, pero no. Bueno, los platillos oscilan entre 50, 70, 60 pesos. Incluye, este, o es como comida corrida o según, ¿no? Según. Pero no, definitivamente la comida por acá no es cara. Hay una tienda. Y nos enteramos que la tienda la cierran hasta las 10 y media de la noche. Así que, bueno, también pueden... Así que, pues, bueno, pueden también, este, rentar. Lo que viene siendo tiendas para acampar. De verdad que es una experiencia totalmente diferente. Y como ya vieron, este, no. No hay, este, acceso a internet. Que sea por una vez al año. Hay que desprendernos tantito de la tecnología. Ya el esposito está bien cansado y tiene sueño. Pero, bueno. ¿Qué más les puedo decir? Tenía ganas de hacer un en vivo, pero, pues, ya vieron que no pude. De embalde la recarga, pero, pues, bueno. Espero les guste este vlog. Si mañana sale algo diferente, pues, se los... Se los estaré poniendo el clip durante todo el video. Pero, bueno. Muchísimas gracias. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós. 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 Bye. Ya están bien cansados, pobres. Ya nos acabamos de levantar. Y vean. Pensé que iba a ser frío, pero no, no hace tanto frío. ¿O sí? ¿No? No, no hace tanto frío. Vean. Ahí, en esta alberca del pulpo, se la amanecieron. Y ojalá. No machis. Como ven, el mango plepecón y también el color subyema. ¿Qué cosa? El color subyema de otro. Y acá, vean, de este lado. La cintecita, la que pucho, esa. ¿Se ven? Esas cosas. Pues, yo creo que, no sé, ya tengo ganas de meterme. No, porque hace frío. Hace frío, pero el agua está calientita. O mejor ya, dejen despierta al esposito, porque él está todavía dormido. Miren. Ponciano. 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 Despierta. Despierta. Ponciano. Ponciano. Ah. Vean. Dejen, es más, dejen, volteó la cámara para que vean. Para que vean los que están ahí en la alberca de, en el chapoteadero de niños. Se la amanecieron. Y creo que estaban hasta, hasta creo que estaban, y hasta creo que ni se sabían. Y hoy hay una pareja. Ponciano, ya no su, ya no su quería irrespetar. Ay, ponciano, ponciano. Ay, ponciano, ponciano. Esposito. Quiero, quiero mi cafecito. Ay, güey, yo quiero, quiero chile. Ya quiero mi café. Vaya a hacer el fogón. Ve a hacer el fogón, esposito. Y tráeme mi cafecito de la olla. Con un, con un panecillo. ¡Oye! No, Bernabé, esto ya es restaurante. No manchen. Toda la noche, los pelados de allá estaban shot, 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 shot. Y luego estaban, brus, 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 brus. Y yo, hijos de la... Y ahorita, ahorita estaban, se escuchaba. Pero en la noche, pero en la noche estaban, brus, brus, brus. El que diga, en la madrugada estaban, brus, 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 shot, shot, shot. Y estaban ya después, brus, 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 brus. Pobre brus. Pobre brus. Se termina, rendí. Ajá. Ay, ya soy una bailarina. Ah, eres una bailarina, es que no puedo ver. Ah, ya, ya se cambió el espacio. ¿Qué, qué? Ay, ahorita, este, vamos a guardar ya el tilesero. Y nos vamos a ir un ratito... No, yo creo que vamos a ir a desayunar. Y ya después de desayunar, este, nos vamos a meter a la alberca de este lado. A las albercas de este lado. Porque lo que vieron anteriormente fue del otro lado. Así que, pues bueno, estaremos caminando también para que vean los árboles enormes. Pues estuvo bien porque no sentí frío. ¿Ustedes sintieron frío, chicos? No. ¿Tú bebés? Yo sí. En la colcha sí. Ah, porque tú te quisiste dormir debajo de la colcha. No, vos te me puso debajo de la colcha. Ay, pues tú te hubieras salido debajo de la colcha y te hubieras... Wendy, estaba así. Yo la llevé... Yo la llevé ya. No. No, ya fui yo. No, no hizo frío. Bueno, pues qué bueno que el esposito me convenció de no este... de no... De no haber acampado. De no haber acampado afuera en una... en una tiendita para acampar. Mejor aquí adentro del cuarto porque, híjole, me hubiera dado una arrepentida extrema. Pero, pues bueno, ya ahorita se... les sigo grabando para que vean ahora el día de hoy. Ahora es el día de hoy. ¿Quieren papitas? No, eso te va a irritar el estómago, papi. Mejor ahorita... Ahorita nos vamos a echarnos un cafecito. Y vamos a ir a... A lo mejor vamos a ir al... ¿Eh? Un café y ahorita regresamos. Ajá, vamos a echarnos un cafecito y ahorita regresamos. Un café y ahorita regresamos. ¡Ay, mi gente! Estoy muy contenta. Ya logré, por fin, un logro más. Un logro más en mi vida. Y es que, bueno, como les estaba comentando casi al principio del video, no sé si prestaron atención, pero les estaba diciendo que cuando vamos a las albercas o cuando vamos a los bañarios, de verdad, que yo relativamente no me divierto porque como no sé nadar, pues nada más estoy ahí, ¿no? Ya saben, la típica tía que se queda sentada cuidando las bolsas de los demás. Pues así yo, ¿no? Yo soy ahí la que me quedo a estar cuidando a los niños y el esposito es el que se desbalaga, se va a la alberca, andar nadando, o se mete a la playa cuando es día de... que cuando vamos a vacacionar en playa. Pero de verdad, este... logré un objetivo más y como pueden estar viendo, aprendí a nadar poquito, se me quitó el miedo y eso se lo agradezco infinitamente a mi hijo Jordan porque yo le decía, ponte el salvavidas, ese moradito que ven ahí, yo le decía, ponte el salvavidas y él me decía, no mami, es que me quiero quitar el miedo y quiero aprender a nadar. Entonces le seguí, ¿no? Le seguí como el juego y lo agarré de la blusa y le dije, a ver, pues este... yo te voy a sostener e intenta nadar. Entonces como el esposito sí sabe nadar, le dijo que todo era cuestión de mantener la respiración y vi que en una de esas mi hijo empezó él solito, se soltó y me dijo, suéltame, suéltame. Lo solté y empezó a nadar. Entonces yo casi no me puse como loca estar grite y grite, wow, wow, Jordan, ya sabes nadar. Y él, sí, mami, inténtalo tú también. Si puedo yo, puedes tú. Entonces mi gente, sentí tan bonito y me motivó. Jordan fue el que me motivó a que me aventara y que le perdiera el miedo a nadar. Lógicamente, como pueden ver en el video, no sé nadar del todo bien, pero digo ya como para perderle el miedo, meter mi cabeza e intentar flotar y mantener la respiración, wow, es para mí un logro, un logro muy personal y me siento tan orgullosa porque, híjole, de verdad ustedes no saben el miedo. Es más, no es el miedo, es el pavor que yo le tengo al agua y que mi propio hijo me haya dicho, si puedo yo, puedes tú. Entonces, pues wow, de verdad siento tan bonito y cuando me aventé, ¿no? Empecé, pues, a nadar, le dije al esposito, ahora sí me estoy divirtiendo, de verdad, cuando me digas que quieras que vayamos a las albercas, me voy a animar porque de verdad, este, quiero aprender a nadar y a lo mejor, no sé, todavía no es un hecho, pero si es así, a lo mejor voy a meter a Jordan y me voy a meter a mí para tomar cursos de natación porque es algo que quiero lograr. Pues vamos a ir ahorita a comer al restaurante, ¿verdad chicos? Y a dejar todo este tilichero. Todo el tilichero, ya lo demás se quedó en el autobús. Pues, pues, vean, qué precioso. Es un bosque, es todo un bosque. ¿Qué qué? Unos mega árboles, no, 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 no. Ajá. Álboles de Tiger. De Tiger, Tiger. Un restaurante que se llama El Edén. Vean qué precioso. Tengan cuidado porque hay puntos. Ah, sí. O puede estar una yedra veneno. Ay, pues, de verdad, estuvo delicioso el paseo. Se los recomiendo. Vean, chiquitos. Tanto que se cansó esta que ya ni música trae, ya ni pila trae. Ya no traemos pila. Y eso que nos traí, nos trajimos una... Pila recargable. Esta. Pila recargable. Ay, Dios. Híjole, de verdad que de mis ganas me quedo aquí a vivir. Me quedo aquí a vivir para sentirme bien. Esa, la familia Brown. Hombres primitivos. Y no me quiero ir. Vénganse, chicos. Nunca te vas. No me quiero ir sin antes. Nomás dejen que pasen esos carros porque me da pena. Pero no me quiero ir sin antes. Y la gente de allá te queda viendo. Vean. Tanto, Bobbys. No que ibas a hacer tu grito de guerra. A ver, chicos. Yo no. Ahí va. Como la familia Brown, ¿no? Como la familia Brown, ¿no? Pero aquí estamos en México. En los azufres. En los azufres, pero pues en México. No me quería ir sin hacer mi grito, ¿no? Así me siento bien. Bien familia en Alaska, mi gente. No, mira. Bien polémico. No, acá es familia en México. No, más que acá en México. ¿Eh? Te sientes bien fuerte. Le quería ser como George de... El de Hexatlón. El de Hexatlón. ¿Cómo es? Hay un señor guardián. ¡A ver, ver, ver! ¿Cómo lo hace? Como que es como si estuviera haciéndole au, pero en forma de ladrido. Au. 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 Ya. Vamos a tomarnos las últimas fotos. Aunque ahorita me veo toda podrida y devastada. Y aunque el carro de ahí esté esperando a que pasemos, que se espere. ¡Au! 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 ¿Vamos a dejar las fotos o qué onda? Sí, al camión. ¡Al autobús, Bobbys! ¡Ven, al autobús! ¡Al bus! Ya no hace falta decir al guajoloyete. ¡Vamos a irnos a la guajolotera, mi gente! ¡Síganos! ¡Ay, estuvo chido, estuvo chido! ¡Ven, y nomás qué panorama tan hermoso! ¡No me voy, mi gente! ¡Me llevan! ¡Nos llevan! ¡Nos llevan! ¡Tuvo chido, tuvo chido! ¡La neta! ¡Qué padre experiencia! ¿Tú vivías aquí? ¡Mmm! ¿Ni tenías comprado una casa? ¡Vamos a dejar las cosas allá! ¿En el bus? ¡En el des... ¡Sí, para en el cargando! ¡El bus! ¡El bus, el bus! Unos van, otros llegan. ¡Un ladito! ¡Tanta historia que contar! ¡Vienen, otros llegan, otros llegan, otros llegan, otros llegan! ¡Vean! ¡Sí, está bien! ¡Ya, qué bueno! ¡Qué bueno para no andar cargando tantos tilicheros! ¡Y dos, papitas! ¡Pero ya vamos a comer, papito! ¡No, vamos a ir a comer! ¡Ya te regresamos! ¡Y dos, papitas! ¡A ver, se ve ahí, está! ¡Y tú me das un joyón con papitas! ¡Cuidado, no te vayas a golpear! ¡No, vamos a ir! ¡No, vamos a ir! ¡Nos vamos a ir! ¡A ver, se ve ahí, está! ¡A ver, se ve ahí! ¡SUSCRÍBETE! Gracias.